Música Amigos, amigas, hemos llegado a la parte más triste del programa en el final Bueno mi amigo, si tu te quedaste con ganas de más adrenalina y velocidad Recuerda que tenemos una cita el próximo domingo a la misma hora en el mismo Facebook Porque vamos a tener algo en especial y en exclusiva para todos ustedes Así que no se lo pueden perder, va a estar muy muy bueno Y por supuesto mi querido amigo, yo te recuerdo que nos encontramos aquí con nuestros amigos de Hatch en Cojo Recuerda que están ubicados en Boulevard Lupita Hinojosa de Murad Aquí nos encuentran sin número, a un ladito de Coppel Unos, ¿qué? Dos negocios, un negocio de Facebook Aquí nos encuentran en verdad que tenemos el mejor servicio que solo ustedes necesitan Se merecen llantas para auto y camioneta, diferentes medidas Así que vengan con nosotros, en verdad que está de calidad las llantas Y por supuesto si tú, aparte de que te llevas tus llantas, la instalación es totalmente gratis Así que esta oportunidad no te la puedes perder Ven con nosotros con el mejor servicio con nuestros amigos de Hatch en Cojo Y por supuesto yo también te recuerdo a mi querido amigo Que nos sigas en redes sociales, en Facebook como Máxima Velocidad TV Suscríbete en Youtube, síguenos Pícale a la campanita que aparece ahí abajo Para que por supuesto te lleguen todas las notificaciones y videos Recuerda también seguirnos en TikTok, ¿cómo aparece en el TikTok? Rafael, Merlo 02 y tengo ahorita ya 350 seguidores ¡Uh! ¡Vas a aumentar! Oye, sí, pero ¿qué crees que mi hermano busque en Máxima Velocidad TV MX? Tienen 30.000 seguidores, ¿cuál? Sí, en TikTok Así que Máxima Velocidad TV MX, mi hermano Federico Bueno, pues ahí hay que ustedes de nuevo Sí, no, ahí hay que ustedes de nuevo Así que, ahí vamos Bueno, ahí vamos Así que, mis queridos amigos, síganos en todas nuestras redes sociales Y por supuesto yo también te recuerdo que es importante tener unos buenos frenos Y si tú quieres que tu camión frene así ¿Es cierto lo que digo? ¿Ruso o no? Sí, bueno Por supuesto, estamos bien con los expertos Con Cervi, Clash y Frenos Un saludo a Manolo, al Cholo, al Toblano Todos los que estén por ahí Recuerden que ellos tienen el servicio de volada No se tardan, es súper rápido De buena calidad y por supuesto porque ellos son expertos Recuerden que están en un horario de 9 a 7 de la noche En la calle de Prologación de Calzada Madero 1,702 a un lado de la U Ahí en los secretos con el mejor semilla Así que, síganos los amigos de Cervi, Clash y Frenos Y bueno, también yo te quiero recordar que no sigas en redes sociales como Adriana Yire Ay, nada, Rafael Ángel González Esa es la realidad, no es la que me sales Mis pérdidas, ah Y por supuesto, Rafael Ángel González Rafael Ángel González Síganos en preso Síganme porque tengo lleno Pero no han estado llegando más de seguidores Así que gracias a todos los de la gente que me siguen Así es, o sea, si me siento están muy ocupados Es que si no los pueden quedar, es porque los pueden seguir y pues hay tiempo de información si tuvieras publicidad ¿te creyó? ¿te creyó fácilmente? sí hoy te lo creyó ¿a qué año? ¿ah, estás aquí? ¿por qué? ¿verdad? adiós es que no prometan nada ¡fuera! ¡fuera! así es mis queridos amigos síguenos y bueno con eso vamos allá al gran final me da un gusto estar con ustedes y tú mi querido ¡qué hermosa! gracias por invitarme ya sabes que este es tu programa no te hagas esto hace ocho días te extraí mucho bueno también Dayana lo hizo muy bien pero te extraí amigos yo nomás quiero recordarles y decirles que gracias a la gente que me contrató para ir a grabar y a la gente que me prestó bueno que me dio entrevistas que casi fueron todos los pilotos uno, dos, tres no pude entrevistar pero gracias ya vieron las entrevistas y si no las puede ver en las redes sociales en YouTube Facebook Instagram en TikTok ya están ahí todas las entrevistas para que las vean a cheque y un saludo a todos ellos gracias a las carreras fueron emocionantes un poco de desorganización en algunos momentos pero bueno así es esto creo que así son las carreras poco a poco van uno aprendiendo a mejorar las carreras y felicitaciones a los organizadores y bueno les recordamos estamos aquí en Hatch Llantas Cojo con el marco pita en un cosa de plural sin número al lado del COPE le estamos dando la instalación gratis en estos días buenos días para estar aquí animando fuera para que se toque usted la foto y hace un peso así como la leyenda una leyenda nada perfecto y bueno también quiero recomendarle a toda la gente bonita que si usted tiene desechos industriales o sea pet, cartón, fierro, viejo que venda vaya con los amigos de desechos industriales pati porque ellos le pagan de contado tiene báscula porque se han ganado con usar camiones tiene servicio a domicilio al teléfono 951-517-3425 están ubicados en símbolos patios número 5 ahí está la piscina pero a un ladito está el lugar donde usted puede llevar todo su desecho que tiene su casa su oficina su trabajo amigos de los talleres de cálculo lleven todos los hierros ahí de todo el deputado así que un saludo a ellos y también les quiero recomendar a toda la gente que limpieza doméstica S.O.S. limpia salas alfobras sillones coches todo lo que usted lo quiera voy a poner el teléfono porque es servicio a domicilio aquí voy a poner el teléfono de nuestro amigo Javier para que le marque y vayan a su casa a lavar ellos hacen si se que cuando limpian todas las cosas esa sanitización también hacen eso así que búsquenlos y le van a dar unos cuantos y les voy a hacer el programa máxima felicidad bueno y por último quiero recomendarles a toda la gente de Huachuca Toluca México que el chino racing prepara motores para bocho para arrancones cuarto de milla de calle o cuarto de milla de pista la semana pasada estuvimos ahí vamos a ver un bocho correr ahorita claro la verdad estuvimos haciendo unos tiempazos un bocho que corrieron bien con Correo no nos gusta muy bien la gestión ellos se encuentran en la calle de Aba Correo número 35 Correo a Santanita ayer Correo de la Autoridad de México espero que le haya ido muy bien que haya terminado las carreras está corriendo con el Golf el Frankie y si usted quiere patrocinarlo comuníquese conmigo y aparte está rentando un carro para correr la superturismo muy buena elección de coche para correr así que márqueme a mí o manden un mensaje al chino racing taller chino racing de ahí en México bueno pues ya nos vamos a ver los tacos que están invitando aquí en HASH nuestro amigo Javier y bueno gracias a toda la gente que nos ve a toda la gente que me está en la calle y luego hasta pasan la gente en la calle venita a verlo siento no siento mucha gente y me saluda a la calle lo malo es que luego me han decidido contarle cuando yo no me llevan bueno un saludo a todos ellos a toda la gente bonita a mi hermana Consuelo González allá en México le mando un saludo un abrazo y a toda la gente que me ve voy a estar en Querétaro si Dios quiere voy a estar en Querétaro a un evento de un track day de fotos y la semana que sigue vamos a estar en en Puebla en Puebla en Puebla un evento de Turing que me contrataron ya en Puebla o sea Querétaro Puebla y luego aquí los autos clásicos aquí en Oaxaca así que hay mucha charla gracias a Dios porque me contratan bueno vamos a la chula de verde yo vengo con mi playera de Hatch ya saben Hatch los mejores llantas de Cuaca nos vamos recuerde esto no puede ir en paz el programa ha terminado así que ya se puede ir ahorita hemos terminado y nos vamos recuerde esto no fue televisión esto fue máxima velocidad desde Hatch poco 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 recuerde poco 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 serviclos y frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices balatas tambores retenes discos visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa teléfono 132 0432 serviclos y frenos taller mecánico chino racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas frenos suspensión caja de velocidades reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Santanita México teléfono 55 22 22 58 92 80 chino racing somos tu mejor elección visítanos 22 22 22 23 23 22 23 23 24